Una vez más la solidaridad de los colombianos ante la tragedia humana debe ser demostrada de la misma manera como el mundo entero la vio con respecto al siniestro aéreo del equipo de fútbol brasileño chapecoense. Ahora el turno es para los nuestros, y en especial para la población más vulnerable de nuestra sociedad. El lunes, 5 de diciembre, de 2016, despertamos con la funesta y monstruosa noticia de un reconocido arquitecto llamado Rafael Uribe Noguera, miembro de una prestante familia de la Sociedad Bogotana, de 38 años, ex alumno del gimnasio moderno, y de la Universidad Javeriana, quien secuestró, torturó, violó y asesinó a una humilde niña de 7 años, llamada Juliana Samboní, quien hacía pocos meses se había mudado a la capital, procedente del departamento del Cauca. Esta escoria de la alta sociedad fue internada por un familiar, en la clínica Navarra por presentar intoxicación debido al consumo desmesurado de drogas alucinógenas y alcohol. Efectivamente, dicho familiar alteró la escena del crimen e inicialmente lo había llevado hacia una clínica psiquiátrica para montarlo de loco y así preparar el caso ante la justicia para que lo declararan inimputable, quedando exonerado de toda culpa. Es por ello que la Policía Nacional, en principio se tomó el tiempo suficiente para arrestarlo y evitar que por tecnicismos jurídicos quedara libre de dichos delitos. ¿Cómo están planteadas las cosas con la justicia colombiana y dado el poder económico e influyente de este sujeto, no sería extraño que fuera cobijado bajo la figura de la justicia transicional, quedando al mismo nivel de los violadores de menores de la guerrilla? ¿Cómo sociedad sensible al dolor humano, debemos presionar para que esta monstruosidad no quede impune, evitando que este miserable neandertal se salga con la suya contratando costosos y reconocidos abogados que lo saquen del problema? ¿Y por qué crees tú, que se ha hecho hincapié respecto a las instituciones educativas de la que es egresado esta puta escoria social? Precisamente porque en países desarrollados se castiga con severidad a esta clase de criminales de la alta sociedad, pues se parte de la premisa de que si un individuo ha gozado de una alta calidad de vida por encima del promedio y ha recibido una educación bien selecta, fundamentada en valores humanos, no tendría excusa para cometer esta clase de oprobios. Es por ello que Colombia tiene que demostrar nuevamente que somos solidarios ante la tragedia humana y apoyamos a quien lo necesite, sin distingos de etnia, posición económica, cultural, etc. Presionemos para que este bandido le caiga todo el peso de la ley, evitando que su monstruoso primen, pueda ser defendido simplemente cambiando las palabras con las cuales se le describe para hacerlo digerible, e incluso atractivo tal como lo sugiere la actual justicia transicional. de Colombia de Colombia